Cabeamos en Dios y en el malo, hasta mucho después de querer ser Como vos, en el mundo se amaron, por lo mejor es tu destino y tu suerte Para ya no seguir el pecado, decidieron estar todo el cuente Son culpables, los padres más rebeldes, ni jamás perdieron de dónde Como hoy, engañando a mujeres, llevando a tus hijos de londres Se metiendo por el cielo, se vuelve, antes de que haya montadí, se los quiero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!